que debe ignorar. Porque es rico probarlo junto a vos, un buen café, es café con vos, es café con vos. ¡Bienvenido Juan Carlos! Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, contento de saludarte y de verte también acá en Café con Vos. Gracias por este espacio que nos ha brindado Juan Carlos. ¿Cómo podrías resumirnos lo que ocurrió la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos? Se dio este diálogo interactivo en el que el Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Torc, actualizó la situación de Nicaragua. ¿Cómo describirías lo que ocurrió ahí? Porque la sensación que uno tiene al ver el debate y el diálogo y ver cómo la dictadura se presenta como una supuesta víctima de tergiversaciones y de manipulaciones para descalificar y denigrar su gestión, uno dice, esto realmente es impresionante en un foro que se supone que es serio. Sí, Luis, yo creo que hay cosas que son evidentes, que están a la vista de todo el mundo, como por ejemplo la falta de argumentos del régimen de Ortega, incluso la vulgaridad del régimen de Ortega, que ya se ha vuelto una práctica en los distintos espacios. Me refiero incluso al Comité contra la Tortura. En julio le tocó examen al régimen nicaragüense y envió una carta sumamente odiosa, una carta sumamente vulgar. Hay otras cosas evidentes y hay otras cosas que no son tan evidentes y son en las que yo quiero hacer énfasis. Mira, en primer lugar, este examen o este diálogo interactivo se da en el marco de un mandato, de un mandato que nace de una resolución que es la resolución 49.3 y ahí destacar, Luis, que desde el año 2019 el Consejo de Derechos Humanos ha tenido sumamente presente la situación de Nicaragua, precisamente porque la situación nicaragüense es gravísima, de tal manera que año a año ha ido emitiendo una serie de resoluciones que son sumamente importantes, incluyendo esta última, que es la resolución 49.3, en la que no solo refuerza el mandato de la alta comisionada para que, bueno, el alto ahora, porque ya Bachelet ya no está, no solo refuerza el mandato del alto comisionado, sino también que crea una instancia que es de suma relevancia, que es el Grupo de Expertos para Nicaragua. Y a qué quiero llegar con esta introducción un tanto larga, de que mira, Luis, si en Nicaragua hoy por hoy se está hablando de crímenes de lesa humanidad y a nivel internacional, es decir, hay instancias y mecanismos de protección de suma relevancia que hablan de que en Nicaragua se cometió crímenes de lesa humanidad, es porque en 2018 hubo un informe sumamente sólido, un informe consistente, un trabajo importantísimo del Grupo de Expertos para Nicaragua en ese momento creado por la Comisión Interamericana. De tal manera que lo que se haga de aquí en adelante, de aquí a marzo de este año, cuando toca renovar el mandato, es de suma relevancia de cara a seguir documentando, a seguir conduciéndonos en la ruta de la justicia. Porque ese camino, ese camino, ese camino que está cimentado por esa palabra que es justicia, que era la que demandaban en 2018 las decenas de miles de personas que salieron a la calle, ese camino se está construyendo ahorita. Y una de las rutas que se está utilizando es Naciones Unidas y es el Consejo de Derechos Humanos. Y es ahí, en ese contexto, que el gobierno nicaragüense llega con su discurso de siempre, ese discurso que es un discurso vacío, que es un discurso hueco, en donde no hay elemento, en donde lo que se denota es la intención de imponer una narrativa, una narrativa que nadie la cree, porque incluso países como Argentina, vos pudiste ver la intervención del gobierno de Argentina, no solamente la liberación de los presos políticos, sino están demandando que en Nicaragua finalmente retorne la democracia. Entonces, estos foros son de suma relevancia y aunque pareciera que no, están aportando y están cimentando ese camino hacia esa justicia que todo el mundo está demandando. Ahora bien, Juan Carlos, yo estoy clarísimo de que hay un cinismo desbordante, excesivo y galáctico de parte de la dictadura. Estamos claros de eso. Sin embargo, la pregunta que yo me hago cuando veo que en un foro como este, que se supone que es serio, pasen este tipo de cosas porque la dictadura acusa al Consejo de estar parcializado, acusa al Consejo de estar manipulado y de ser objeto de un ataque para desacreditar su gestión. Entonces, yo me pregunto, ante una situación como esa, un organismo tan serio como este no debería llamar a la cordura, al régimen y decirle, ¿sabe qué? A ver, momento, usted no puede venir a decirnos esto aquí porque le hemos dado la oportunidad de presentar sus argumentos, presentar su posición y usted no ha asistido, no colabora con el Comité de la Tortura, no colabora con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no quiere que entre mi personal a visitar el país para ver in situ que está ocurriendo. No puede venir a decirnos que estamos parcializados ni que estamos en una campaña en contra de ustedes. Porque yo siento de pronto que la diplomacia en ese sentido, Juan Carlos, mi querido Juan Carlos, es excesiva. Pasa también los límites de lo que es soportable. Hemos visto unas cosas que son, pues, inimaginables en reuniones del Consejo de Derechos Humanos. No, no, si tenés razón, tenés razón, Luis. Lo que pasa es que en estas esferas las cosas no avanzan al ritmo que nosotros quisiéramos. Definitivamente la situación en Nicaragua es tan trágica, es triste, tan lamentable, de que nosotros quisiéramos que esto avanzara un poco más rápido. Pero sí te voy a decir que el Consejo de Derechos Humanos, sin ánimo de convertirme en un defensor de los mecanismos de Naciones Unidas, que son mecanismos bastante lentos, incluso hay gente que los compara con enormes elefantes, es decir, porque van a un paso, van despacio, pero ahí van avanzando. Yo creo que el Consejo de Derechos Humanos ha sido sumamente activo en relación a Nicaragua. Y como te digo, la creación de este grupo de expertos es una cosa que nosotros lo hemos pasado así como por alto, pero es algo que está aportando y en este momento ellos están documentando para presentar un informe en marzo y no es un informe cualquiera, es un informe que incluso tiene un énfasis en perpetradores y eso es importante. De tal manera que yo sé que hay gente que cuestiona a estos organismos y dice otro informe más, otro informe más, pero lo cierto es que la ruta hacia la justicia se construye documentando, se construye sistematizando, registrando información y eso no hay que perderlo de vista. O sea, yo le digo a la gente siempre y aquí en el colectivo le decimos a la gente, guarde las evidencias, preparémonos, porque estos procesos cuando por fin se puedan abrir van a ser procesos no como los de ahora, Luis. Vos ves ahora que la fiscalía prepara procesos judiciales que son inconsistentes, que no tienen ninguna base legal. No, no. En su momento, cuando por fin logremos los nicaragüenses allanar el camino a la justicia, se van a tener que abrir procesos que son serios, de tal manera que hay que prepararnos para eso. Y el Consejo de Derechos Humanos está haciendo un aporte importantísimo en este momento. Ahora, mira, al gobierno nicaragüense, como te digo, no hay que pedirle demasiado en el sentido de que ya sabemos cuál es la postura, ya sabemos que sus posturas son absolutamente vacías de contenido legal, porque no tienen ninguna, no tienen ningún contenido, Luis. Lo que tienen es la represión como la única arma. No tienen más, no tienen más que recetar, no tienen más que decirle al mundo, más que la violencia que utilizan contra sus propios ciudadanos. De tal manera que yo no le pediría mucho, en este caso, al gobierno nicaragüense, a una dictadura que se ha mostrado intransigente y que se ha mostrado cruel. Yo lo que le pediría bastante es a la comunidad internacional, porque la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua y en el mundo es también responsabilidad de la comunidad internacional. Y si bien es cierto, hay un peso importante en nosotros, los y las nicaragüenses, para salir de esto, lo cierto, Luis, es que de esto no salimos solos. De esto vamos a necesitar el apoyo, el acompañamiento de la comunidad internacional. Y el alto comisionado, si te fijaste, a mí me asombró. Este señor, que es nuevo, yo te voy a ser sincero, nosotros, bueno, al menos yo en lo particular tenía así como mi expectativa en relación a cuál iba a ser la posición de él, y fue una posición fuerte. Prácticamente le dijo, bueno, si ustedes tienen denuncias en ese sentido sobre el impacto de las sanciones, pues mándenla a la oficina del alto comisionado. Y fue duro, pidió de manera categórica la liberación inmediata de los presos y las presas políticas. De tal manera que las instancias de Naciones Unidas, creo yo, que han estado a la altura de sus mandatos. Lo que pasa es que los mandatos en Naciones Unidas están claramente definidos. Y uno, como te digo, uno quisiera más, quisiera que fueran incluso, a veces yo siento que la gente quiere que se pongan al mismo nivel que ellos. Y no, en esas esferas predomina la diplomacia y predomina, digamos, la sujeción a mandatos que son específicos. Pero sin duda alguna, yo creo que están haciendo un trabajo importante. Es un trabajo que las organizaciones de este lado del mundo debemos apoyar y debemos fortalecer. Y lo estamos haciendo, Luis. Lo estamos haciendo. Estamos sirviendo de puente, no solo nosotros, sino diversas organizaciones de derechos humanos, entre estos mecanismos y las víctimas. Y ese es un trabajo que hay que seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Vos leíste ahí, en esa reunión, la carta de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo de los organismos defensores de derechos humanos, 34 organizaciones, firmaron este documento en el cual le piden al Consejo prorrogar por dos años el trabajo de este grupo de expertos que en marzo tienen que rendir un informe. ¿De qué depende, Juan Carlos, la aprobación de esa prórroga? Es decir, tiene que ver con el número de votos que se vaya a emitir al momento en el que se presente el informe. Tiene que ser antes o después del informe. Explicarnos el sistema y si el cabildeo en este sentido tiene que intensificarse porque de pronto siento también que hay tantas situaciones pasando en el mundo que Nicaragua de pronto pierde el foco, pierde el foco de la comunidad internacional. Pero contarnos cómo es el sistema y cómo es el tema del cabildeo. ¿Cuántos votos se necesitan? Sí, sí. Parte del proceso es precisamente este diálogo interactivo que se dio en donde el alto comisionado debía presentar un informe que fue categórico, fue contundente. Ese informe te da pie a que en marzo del próximo año el Consejo de Derechos Humanos pueda renovar el mandato por dos años. Estamos pidiendo 34 organizaciones. Ojo, eso no es poquito. Eso no es poquito. Yo tengo años de estar trabajando en esto y hasta ahora 34 organizaciones internacionales y nacionales nos juntamos para pedir en una sola voz que se renueve el mandato del grupo de expertos porque es importantísimo que el grupo de expertos siga realizando el trabajo que está haciendo. Hombre, un año no es suficiente. Las violaciones de derechos humanos de Ortega son gigantescas y ahí hay un trabajo bastante fuerte que hacer. Y este año que se ha intensificado la opresión y lo dijo el mismo alto comisionado al momento de... Lo primero que dijo es que la opresión se ha intensificado. Es decir, que en el año que el comité de expertos ha estado trabajando han sido testigos de una profundización de la represión. Así es, así es como te digo. El informe del alto comisionado da pie para que en marzo una vez que presente el informe también el grupo de expertos, porque según la resolución que te mencionaba, la 49.3, el grupo de expertos tiene que presentar informe en marzo. Entonces, con el informe del alto comisionado, con la actualización que haga en marzo de 2023 el alto comisionado, más el informe del grupo de expertos, que seguramente va a ser categórico, va a ser fuerte, seguramente se van a dar las condiciones para que esos 47 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos, a propósito de que Ortega lo señala, de que está sesgado y todo eso, de ese consejo, en ese consejo está Rusia, en ese consejo está China, en ese consejo está Bolivia. Es decir, en ese consejo está Venezuela. Es decir, están los aliados del régimen también. Los escuchamos en el debate, en este diálogo interactivo, escuchamos la cantaleta de China, de Corea del Norte, de Venezuela, de Cuba, indicando que las sanciones y poniendo a Nicaragua como un ejemplo más bien de respeto a los derechos humanos. Eso lo escuchamos y realmente vomitivo, pero es parte de que hay todo un intercambio de posiciones. Ahí está expresada también la pluralidad. Ahí están también países africanos que no dicen ni pido sobre la situación de Nicaragua, porque tampoco quieren que se metan con ellos porque tienen situaciones complicadas en materia de derechos humanos. Pero también hay otro grupo de países, incluso Costa Rica. Acordate, Costa Rica ha entrado este año, que Costa Rica ha estado siempre al lado de la democracia y de los derechos humanos, que hacen un papel muy importante. Ha estado Argentina. Juan Carlos, que fue la delegación que ocupó la palabra mofa. Exacto. El régimen no dijo, porque el régimen parece que les molesta muchísimo que le digan régimen. Parece que no han tenido nunca un diccionario en frente y no saben lo que es un régimen. Pero bueno, el régimen dijo, o le pidió a la dictadura que deje de hacer mofa, porque llegue a hacer mofa en esta revolución. Fue Costa Rica la que ocupó la palabra mofa. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ahí ellos tienen una serie de aliados que también son, de alguna manera, cajas de resonancia del discurso vacío del régimen de Ortega. Entonces, no es cierto, no es cierto que estos espacios estén cerrados. De hecho, ahí hay una representatividad que es obligatoria. Hay una representatividad y hay una, se le llama, cada dos años, hay un cambio y entran nuevos países. De tal manera, es rotativo. De tal manera que el Consejo es una expresión bastante plural del mundo que se ciña a los derechos humanos. Bueno, el asunto es que en marzo, en marzo se va a tomar la decisión. Ahorita no recuerdo con cuántos números de votos, pero la resolución pasada se lograron 22 votos, 22 votos a favor y con eso se aprobó la resolución 49-2. De tal manera de que posiblemente en marzo logremos las organizaciones de la sociedad civil y distintos mecanismos que están empujando para que se renueve el mandato, no solo del grupo de expertos, sino también del alto comisionado. Porque, Luis, es importante que el alto comisionado tenga como mandato la vigilancia de Nicaragua. ¿Sabes por qué? Porque ellos están a cargo de vigilar, digamos, el mundo entero. Entonces, es importante de que tengan un mandato expreso que les diga, a ver, hombre, vos tenés que presentar informe en diciembre sobre la situación de Nicaragua. Y por eso es que ellos tienen una oficina instalada en Panamá. ¿Y sabes por qué la tienen en Panamá? Porque los expulsaron de Nicaragua. Es decir, porque el gobierno no permite el ingreso de ningún mecanismo de derechos humanos. Deberían de permitirlo, están obligados a permitirlo. Si se dicen respetuosos de los derechos humanos y que en Nicaragua no pasa nada, allá debería estar la Comisión Interamericana. Debería estar Naciones Unidas, pero no están. Esa es la realidad. O sea, la realidad los aplasta. Los aplasta porque la realidad se termina imponiendo a la represión brutal del régimen de Ortega. Mira, Luis, nosotros tenemos esperanza que en marzo se renueve el mandato del grupo de expertos, que el alto comisionado continúe, se renueve su mandato y continúe haciendo esa labor de monitoreo y vigilancia. A esto se le deben sumar otras acciones, Luis, que nosotros vamos a seguir documentando. La gente sí tiene que seguir presionando por la liberación de los presos políticos porque solamente en Naciones Unidas no se resuelve esto. Además de Naciones Unidas, se necesita seguir presionando por todos los mecanismos posibles para poder, por fin, lograr que en Nicaragua se abra la posibilidad del retorno a la democracia. No es fácil, yo lo sé, que no es fácil, pero es una lucha que hay que hacer desde diferente frente. Y ese uno, y ahí nosotros estamos dando la batalla. O sea, la sociedad civil, que ha sido aplastada en Nicaragua por el régimen con la ilegalización de 3.000 organizaciones, pero se fregaron porque desde el exilio, que es una plataforma de lucha, seguimos dando la batalla. Así que lo siento por ellos, pero la batalla vamos a seguirla dando en los espacios que nosotros sabemos usar y son esos espacios. No tenemos otro. Es un gran trabajo el que hacen realmente, Juan Carlos, y hay que destacar que independientemente de donde estén, están haciendo la lucha para que la denuncia se mantenga, para que los casos se documenten, para que haya más fuerza al momento de hablar de la situación crítica de Nicaragua. Hasta ahora, según lo que vos has conocido, ¿qué tanto avance ha tenido ese grupo de expertos? Porque la gente dice, ¿cómo es que ese grupo de expertos está trabajando si Nicaragua no lo dejan entrar? Nicaragua rechaza, o la dictadura de Nicaragua rechaza esa resolución que dio apertura para ello. ¿Qué tanto se ha avanzado? Porque yo entiendo que anduvieron por acá, por Estados Unidos, han estado en Costa Rica, y han estado hablando con muchísima gente, y creo que eso es parte de la necesidad de ampliar el periodo de trabajo, o de vigencia, o las prórrogas que están pidiendo, porque es tanta la información que no se puede en un año recoger todo y presentarlo para que haya suficiente argumento al momento de decir, hemos logrado concluir XYZ sobre esto que está pasando en Nicaragua. ¿Qué información tenés al respecto? Mira, la información que tenemos es que aquí han hecho un trabajo importante en Costa Rica, han estado por acá ya en dos ocasiones, en una de ellas documentando de lleno con diferentes víctimas. Su trabajo ha iniciado, como en octubre de este año, el trabajo de documentación. Evidentemente es demasiado la información que tienen que procesar. Eso hay que considerarlo. Es decir, es que las violaciones del régimen de Ortega son tan grandes y tan masivas que es difícil que una instancia logre acercarse a dimensionar esa represión tan brutal de esta gente. De tal manera que ellos han avanzado y como te dije, tienen como mandato en marzo presentar un informe. Tengo entendido que no va a ser un informe como el del GIEI. ¿Te acordás del informe del GIEI? Que fue un informe de 500 páginas. Este va a ser un informe más pequeño, ¿verdad? Pero con un énfasis interesante porque la misma resolución lo señala en los perpetradores. En la medida de lo posible, identificar a los responsables. Y eso es muy importante porque a la represión, más allá de Ortega y de Murillo, hay que ponerle también nombres. ¿Verdad? Más allá de ellos, más allá de los jueces, de los fiscales, que digamos lo evidente, pero también hay otros que han participado de manera activa, otros y otras, en la represión. Entonces, yo creo, yo creo que va a ser un informe que va a aportar, va a aportar mucho. De verdad, de verdad creo que sí, pero también, como te digo, reafirmo lo que leímos en el Consejo de Derechos Humanos, que es necesario prorrogar ese mandato porque nos vamos a quedar, nos vamos a quedar cortos, cortos en relación a la dimensión de esta represión que ha sido gigantesca. Como nunca antes vista en la historia de Nicaragua. ¿Qué les impide a las organizaciones de derechos humanos, a los grupos defensores de derechos humanos, pasar de presentar informes a una acción penal como la que han hecho en Argentina, por ejemplo, los abogados argentinos y también un grupo, un colectivo de nicaragüenses que también está ejerciendo una acción en la dirección de los pueblos indígenas para también que se estudie la posibilidad de una acusación en contra de Ortega en ese sentido. ¿Qué les impide pasar de los informes a la acción penal? Porque la gente puede pensar de que, bueno, hay reuniones, se viaja a Bruselas, se viaja a Nueva York y Naciones Unidas también, pero ¿qué les impide dar un paso más adelante en la posición de presentar una acción penal? Mira, definitivamente la presentación de una acción penal ya sea en un tribunal con jurisdicción universal, como es el caso de Argentina o incluso otros países que tienen la jurisdicción universal, o en jurisdicciones donde son residentes algunos ciudadanos que han sido violentados por la dictadura. Me refiero, por ejemplo, al caso de Edi Montespraslin o de la doctora Reinea Lima de Acosta, que son una brasileña y un estadounidense que perdieron la vida en el contexto de la represión, fueron asesinados. Mira, presentar un caso implica trabajar de lleno en la, no solo en la elaboración, en la estructura de la denuncia, o sea, que sea consistente, sino en la evidencia. Hay que presentar evidencias, hay que presentar en casos de tortura, por ejemplo, de ser posible peritaje. Vos sabes que nada de eso se practicó en Nicaragua, que el régimen en ese sentido fueron hábiles, o sea, ellos no realizaron ni peritaje ni valoraciones de ningún tipo. De tal manera que frente a eso, por ejemplo, hay algo que se llama el Protocolo de Estambul, que es un mecanismo que fue creado por Naciones Unidas, que eso pudiera ser también un elemento que te aporte a construir expedientes que sean sólidos. Esa es una cosa. Lo otro es que estos procesos que son de largo plazo, porque no son tampoco rápidos, implican el acompañamiento también de instancias internacionales. Esto no podemos hacerlo solos. Las organizaciones locales en ese sentido, nosotros, Luis, estamos rebasados en la documentación, en la asistencia jurídica a la población desplazada, forzada, y estos procesos implican muchísimo tiempo. Yo solamente comentarte que aunque no es jurisdicción penal, pero nosotros, por ejemplo, estamos acompañando tres procesos ante la Comisión Interamericana, tres peticiones, estamos hablando de peticiones, no estamos hablando de medidas cautelares, y estamos elaborando tres más en relación a víctimas de la represión. Eso lleva muchísimo tiempo, implica mucho trabajo, y las organizaciones necesitamos el acompañamiento, no solo las organizaciones, sino también las víctimas. Implica también preparar a las víctimas, prepararlas no solamente documentalmente, sino emocionalmente. Luis, las víctimas están destruidas, están cansadas luego de cuatro años, y entonces decirles, mira, nos vamos a embarcar años más, tampoco es chiche, como decimos los nicaragüenses. El asunto, Luis, que yo creo que aquí la clave de esto es prepararse, prepararse bien para poder dar pasos contundentes, porque no es mañana decir el colectivo va a acusar al régimen de Ortega por crímenes de lesa humanidad. No, no, es que esto no es publicidad, esto es una cuestión bien seria que implica prepararse bien, y cuando estemos bien preparados, que llegará el momento, entonces se iniciarán esos procesos, ojalá, Luis, que sea en la jurisdicción nicaragüense, que sería lo más fácil, lo más sencillo de la jurisdicción nicaragüense, porque la jurisdicción universal es más complicada, pero si toca en su momento que sea en la jurisdicción universal, hombre, pues se van a hacer uso de los mecanismos que te da el derecho internacional. Bien, Juan Carlos, agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta edición de Café con Voz para acercarnos un poco más a lo ocurrido en ese diálogo interactivo de la semana pasada y tratar de entender de una mejor forma el trabajo, la necesidad de cabildeo, la importancia del grupo de expertos, la importancia de extender ese periodo de trabajo por un par de años más y cada una de las acciones que se vienen haciendo de la perspectiva y de la posición de los defensores de derechos humanos como es el caso del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Te dejo unos segunditos Juan Carlos para que te despida de la audiencia que también te dice gracias por habernos acompañado. No, gracias a vos Luis y gracias a tu audiencia y felicidades por el trabajo que realizás. Estamos viviendo uno de los contextos más difíciles para ejercer ciudadanía, para ejercer la defensa de derechos humanos, para ejercer el periodismo y sin duda alguna ustedes los y las periodistas son protagonistas y felicidades sin duda la construcción del país que nos merecemos todos pasa por el gran aporte que ustedes hacen que el periodismo independiente hace y felicidades Luis y nada y recarguemos energías para seguir dando la batalla con los mecanismos y con las herramientas que tenemos nosotros que al final al final del día vas a ver en algún momento vamos a tener el país que nos merecemos gracias Luis y cuídate mucho gracias a vos y cuídate también que tengas una bendecida navidad hay que hay que llenarnos también del espíritu que implica en estos días porque la venida o el recordar el nacimiento de nuestro Señor nos debe llenar de fuerza de energía de fe y de convicción de que lo que estamos haciendo es lo correcto y hay que seguirlo haciendo independientemente de que el camino sea más largo y que nos toque resistir más nos toque aguantar más pero siempre enfocados en cuál es el objetivo gracias Juan Carlos un abrazo para vos y para todo el colectivo Nicaragua nunca más bien amigos esa es la la posición de de los organismos de derechos humanos frente a esta situación que se dio la semana pasada molesta la la pobre criatura que hace de representante de la dictadura ahí porque le llaman régimen estaba más preocupada porque le dijeran gobierno a la dictadura criminal sangrienta de su amo que por otra cosa pobre muchacha no le da pena pero bueno es que la pena y la vergüenza y pues nos las enseñan nuestros padres si nuestros padres no tienen vergüenza pues nosotros también vamos a hacer sin vergüenza así es así es bueno vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con la caricatura antes nacatamalnika nacatamalnika.com recuerden nacatamalnika.com 786-488-5553 es el teléfono para comer el sabor 100% nicaragüense que se lo lleven hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá por favor marque el teléfono entre a la página web y disfrute de cualquier bocadillo cualquier platillo cualquier antojito de nuestro país eso lo puede alcanzar y los que lo han hecho nunca se arrepienten saben cuál es la ruta y cómo pueden obtener el sabor de Nicaragua a través de nacatamalnika.com pausa comercial y ya regresamos me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no hay la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados suscríbete a tu canal MXNR los esponjosos en youtube te esperamos si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com siguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube esta navidad juntos a toda velocidad llegó la época de conectarte más rápido que nunca donde sea que estés con los planes pospagos sin límites que te traen más gigas más música más apps para conectarte más entretenimiento y redes sociales ilimitadas adquirí tu plan pospago desde 20.99 dólares llamando al 1-800-4-BC0 con claro tenés el internet más rápido para disfrutar esta navidad juntos a toda velocidad claro que sí acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado hágase Patreon recuerde usted puede formar parte de la familia de los Patreon que apoya directamente al programa Café con Voz pero no piense en que se trata nada más de volvernos más autosostenibles sino que usted cuando aporta se convierte en un patrocinador de miles escuche bien de miles de nicaragüenses que no pueden aportar pero que tienen derecho de ver un programa como este donde haya comentarios análisis y entrevistas que le ayuden a usted a estar más cerca de lo que ocurre en Nicaragua desde todas las perspectivas y de todas las visiones así que hágase Patreon ahí está la dirección usted debe entrar a www.patreon.com pleca Café con Voz y decidir el cafecito que se quiere tomar con nosotros recuerde mañana después del programa Monseñor Silvio José Báez va a estar realizando en la Iglesia Santa Agata un rosario por Nicaragua aquí está el tweet por medio del cual invitó desde ayer a todos los nicaragüenses nosotros vamos a estar sumándonos también a la transmisión que se va a estar realizando a través de las redes de la Iglesia Santa Agata acá en Miami dice los invito a rezar juntos el rosario por Nicaragua este martes 20 de diciembre por el país y por la Iglesia por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez los sacerdotes detenidos y todos los presos políticos 8 de la noche de Miami 7 de la noche de Nicaragua se trata de un rosario por Nicaragua con reflexiones bíblicas de los misterios que va a estar haciendo el Obispo Auxiliar del Arquidiocese de Banagua Monseñor Silvio José Báez así que les invitamos para que mañana después del programa todos nos quedemos también unidos a esta transmisión de la Iglesia Santa Agata donde va a estar el Obispo Auxiliar con el rosario y las reflexiones y el rosario casualmente por Nicaragua y por la Iglesia Católica por todos los secuestrados políticos particularmente por los sacerdotes y el Obispo de Matagalpa Rolando Álvarez vamos cerrando con las caricaturas de hoy antes recordarles que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está ya en la ciudad de Bel Air en Texas y ahí usted se puede practicar el refrescamiento y el retoque en el color de su cabello para verse elegantísimo o elegantísima marque si antes el teléfono 281-888-5184 para que cuando llegue a la 6809 Chimel Rock estén esperándolo lo hagan pasar y lo atiendan como usted se lo merece cuando salga de Just Roots Color Bar usted va a decir me veo espectacular nítido definitivamente vamos con las caricaturas y arrancamos con la de Manuel Guillén que hoy nos presentó esta que aparece el vetusto criminal el pervertido violador de mujeres lavador de dinero criminal de toda la vida desde joven hasta altabancos y después asesino en serie verdad y perturbador de la paz de los nicaragüenses desde siempre Daniel Ortega yo lo dije un gran diálogo nacional donde van a caber todos entre comillas y vean ustedes ahí está una puerta de uno de los calabozos que forma el mapa de Nicaragua y ahí están sapos estudiantes exguerrieros activistas indiferentes políticos candidatos etcétera periodistas empresarios opositores campesinos traidores ahí está el gran diálogo que dijo Ortega en el que caben todos ah sí señor sí señor hasta sapos dice sapos sapos seguimos con la caricatura de Pedro Javier Molina hoy nos regaló estos trazos y aparece el betusto verdad esto es de los asteriscos dice del 2022 y ahora dejen que le hable de los ricos esos hijos de perra ahí está es el mismo nada más que disfrazado de rico vean el bigote de Ortega ahí está el signo de dólar ahí está esa es la hipocresía con apologías al maestro Nas dice es una réplica de una caricatura del maestro Nas que hace Pedro Javier Molina hijos de perra eso ya le parece y cerramos con la caricatura de Caco hoy nos presentó esta el fútbol une al mundo aparece Lionel Messi verdad dice también nos enseña a seguir luchando y nunca rendirse la lucha sigue Nicaragua será libre y ahí ustedes ven el tweet de la esposa de Lionel Messi que dice Antonella Rocuso no sé ni cómo empezar qué orgullo más grande que sentimos por vos Leo Messi gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos que hay que pelearla hasta el final esa es la caricatura de Caco a propósito de la copa del mundo que fue alcanzada por Argentina por toda Argentina y eso hay que decirlo por todo el equipo de Argentina en el que lógicamente el capitán Lionel Messi es alguien que destaca pero yo por ejemplo yo por ejemplo destaco a Di María por ejemplo el fideo ahí ese desequilibrio de la primera parte con los pases a la lateral izquierda donde iba Di María eso desequilibró a los franceses en toda la primera parte se le dio Di María y eso terminó pero fue todo el equipo de Argentina el que gana muchísimas gracias por habernos acompañado amigos televidentes y oyentes en esta edición del saborcito de estar informado yo les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos SONIABIL SONIABIL Arturo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficial yo sé yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con dos San Oscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedir tu consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz te hizo eco cada cristiano que te conoció y si me toca y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar no hay nada nada por qué o el peru es la paz bien y y y Gracias por ver el video.